Creo que los valores que ha dado Xavier en cuanto a la merma en lo referente a las entradas de dinero lo aconsejaban todavía más, si cabe. Esto equivale a que se hubiera hecho una exposición y una valoración de problemáticas existentes en Guernica-Lumo por parte de cada uno de los partidos políticos y en un segundo momento negociar los apoyos o el apoyo a este presupuesto en base a los acuerdos, si es que se dieran, en cuestión de prioridades. Yo del presupuesto poco tengo que decir, simplemente poco hay que decir porque está todo hecho. Lo único que sí quería hacerle hincapié un poquito a Xavier, pues hombre, de todas las obras que se están haciendo en Guernica, las últimas o las que se van a hacer en un futuro, por ejemplo la Intermodal y lo de Wi-Fi y todo, que además el ayuntamiento lo está promocionando mucho y muy bien repitiéndolo mucho, pues hombre, también hay que decir que ese dinero viene del gobierno central, que sí, es un dinero de todos, como hubo un concejal aquí que me dijo, sí, sí, no estoy en desacuerdo con ello, pero que, vuelvo a repetir, viene del gobierno central, del plan Zapatero y desde luego el gobierno central ahora es del Partido Socialista y eso también hay que decírselo a la gente, simplemente eso. Me guztet, autogusaren, apaíndala importantea, igual, copuruhetan beste zenbait partidek, eta piso handiago hartzen dute, baina gero, badaukiera ginia hori gero heritarrengan, eta komodidad de aldetik, eta kotxeak, ainvestera biltzeko ituradukon gernik arroba, piskate aparkatu eta beste modula moitzeko oitura hori hartzen a exigeört e zen, es obetziari begira. Zuka dibidez pasialekua hor urte asko de ramazki pixkat degeneratzen joan dana, eta horre bai geure azmoa da igual aurton, irigintzar lotik eta pixkat hori atontzen astea, eta igual proiektu bat martxan jartzea pasialekuen egiten direzen amaika aktivitate horiek pixkat ordenatu, eta guztientzako zerbitzua mantentzeko mantenduz, hori errespetatuko duen proiektu maho bat diseinatzea. Badakigu ez tala beste plaza edo zein plazaren proiektu bat moduan, jende asko kartzen du lako parte bertan, kimen asko egiten direta oso desberdinak, orduan hor prozesu bat asibarko dugu, erabiltzaie desberdinakin eta diseinu bat egiteko. Euskera ari dagokion aurre kontua, iru partida dira, baina horren atzean, badakizue gauza puntu asko da gola, urte tan esperientzian dira da gola korri honetan euskera nalde egiten dan lanakin, euskera batzordean ez da baidatu da, eta euskera batzordean irikia den, eta jende guztia gombidatu den, eta okerrez banau iristen jatzuela guztia gombidapena egiten dan bakoitzean, bertan erakida, bertan joaten da jendea, erabakidu ze proiektu geratuko direzen bertan bera mursketarekin, eta zerre, sordun zentzortan, badaudeleku batzuk nun partidartu daiteken, aurre kontuan diseinu ofiziala, bai baino, lehen agun. Garbi gune, industrial moduk horiek ingo dena labegan, pixkat, gaur egun residuo industrialak edo, pixkat, basura gota beharron, hor lako berziklatze antolatu baten arabera egiteko gune bat izango dalako. Estaske finen horia, u da partean edo, martxan jarriko da, ibarran bebai, eta hor, geratzen zaigun lanamendikan aurre, momituen da hondaude licentzian tramitea eta osko jarlaritzan, eta hori planta horren martxan jartzeak suposatuko du, batallerrekin hitzein, eta bertarera manditzatela, hor duan, badirekin mentxikiak, presupueston igualen bestein jokera genik ez daukienak, baina ilusten zaizkigu azpin magariak izan daitezkenak. .